Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo duper canal, el día de hoy nos encontramos en Apex Legends, el día de hoy estamos grabando, estamos jugando esto a las 2 de la mañana ¿Por qué lo estamos haciendo? No lo sé, porque no soy una persona normal, porque ni siquiera estoy cayendo bien, ¿sabes? O sea, voy tan dormido, voy tan cansado de los ojos que... Ya hasta me caí, ya caí mal, pero bueno, vamos a tratar de divertirnos en esta partida, me estoy quedando dormido, a ver si no me quedo dormido grabando esto Yo sé que no soy una persona normal muchachos, o sea, yo lo sé, no me lo tienen que decir, en vez de estar durmiendo o algo, estoy grabando esto ¿Por qué? Porque sí, ¿sabes? Por loco, por raro, yo qué sé Ay, no, 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 yo no soy una persona normal, yo siempre lo supe No, 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 a ver, estoy escuchando disparos, pero tengo buenas Tengo una buena, sí, tengo un buen arma Ay, su Me estoy quedando bien dormido, de verdad Mis ojitos ahorita ya no pueden, no pueden nada O sea, nada, cuando digo nada, es que ahorita tengo un ojo abierto y tengo otro medio cerrado Entonces, en cualquier momento, yo creo que hasta me quedo dormido Grabando esto, a ver si yo me escucho en Rockar ¿Por qué? Ay, Dios mío A ver si, traigo gripecita porque ahorita apague el clima, estaba bien frío Y de, ay, se me huyó eso A ver, estoy procesando, estoy procesando No, ya, es verdad No puedo, no puedo, no puedo No, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo Estoy procesando la información ahorita Mis ojos ya, me están fallando A cada rato me falla, pero, ahorita más Yo soy miope, pero Ay, no voy a decir, es que ¿Qué está pasando? Ay, ya A ver, ya, 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 cálmate Ya, sea un Una persona normal, por favor Porque si no Tus suscriptores se van a preocupar por ti Se van a espantar y Y no queremos eso A ver ¿Quieren ir por gente? ¿Quieren ir por gente? Porque yo sí Yo sí quiero ir por gente Quiero ir a matar Quiero ir a darles El El buenos días Ya Vamos a desayunar a esta hora Porque pues es tempranillo, ¿no? Esta hora, las dos de la mañana Y ya es tempranito para desayunar Entonces Voy a marcar como loco de que hay gente Ay, que están aquí solitos estos ¡Epa! ¿Dónde ibas? Roto Dame esto y dame esto Nice Muchas gracias Por tu cooperación Me quedo con tu loot Del que tú mataste Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre A ver Que bueno que cerré Está rotísimo Ese señor Rotísimo Elevacente Y yo Dormido Tranquilón Falta alguien más Si, claro que si Falta alguien más Me voy a morir Ayuda Gracias Yo te revivo Tranquilo Aquí está tu Médico personal ¿Te imaginas que hay un Fuse aquí Esperándome consulte? Hay un triple take No me lo quiero llevar Esto si me lo llevo Pero el triple take no Prefiero mi Craver Ya saben que el Craver es una de mis armas favoritas en todo este juego Y si no lo sabían Ahora lo saben Pero Ay por favor Cuando sea famoso Háganme una manual fuera del contexto Y pongan este video Saludos para la banda Por si ponen este video ¿Te imaginas cuando yo sea famoso Por YouTube? No hombre No Yo no Escuché pasos O fue mi Cabeza que ya no estaba pensando bien ahorita Creo que fue mi cabeza Creo No lo sé No Si hay gente Normalón Normalón El señor Uy A vivir Epa 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 Calmado Calmado Chico Dámelo a mira Damelo Damelo a mira Damelo a mira ¿Dónde están estos? Ey Eh, no sé qué estoy haciendo ahorita No sé qué estoy haciendo ahorita Epa, 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 epa Calmaditos, calmaditos Bien Bien Tranquilón Tranquilón Ya me estoy despertando Ya me desperté Ya me desperté del sueño Dime qué eras tú, por favor No, es el otro ¿A dónde ibas? ¿Y con permiso de quién? ¿Te ibas a dormir o algo? Si le doy en la cabeza, me rapó No me voy a rapar Porque pues no No le doy en la cabeza, ¿verdad? Dame craver, dame craver, dame craver, dame craver, dame craver, dame craver Ahí me hubiera venido bien un craver, ¿sabes? El niño tiene su juguete El niño tiene su juguete Es hora de probarlo Vámonos para acá porque acá está la altura ¿Qué fue eso? Compañero, ¿qué te pasó? Oh, genial Oh, genial Íbamos tan bien Íbamos tan bien Pero el compañero Íbamos tan bien Ahí me están disparando a otro lado Sabía que había gente de ese lado Ok, nice Me meto de este lado Falla el tiro del craver Compañero, ven aquí No vienes por mi tú, ¿verdad? El compa está dando todo lo que da Todo lo que puede, ¿sabes? Vete a dormir Y yo estoy solo Claro Pues claro, ¿por qué no? A ver Dime que te vas a la cajita No, no me digas que la fallé ¡Noooo! ¡Noooo! Ya no Asomate a la ventana Te voy a dar un regalito Yo te quiero mucho ¡Tum tururún 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 turur No, no voy a ir, obviamente Salte si quieres Pero pues no voy a ir No me conviene ir No Salte ya, hombre A ver Pues estamos Mal, mal, mal No estamos Pero bien, bien, bien Tampoco estamos Aquí hay gente, aquí hay gente Falleza No viene Hijo de tu Madre Meneasmo y león Ok No le dimos Me gustaría gastarme Todas las balas del Kriber Si es que puedo Y si no Pues no hay ningún problema De verdad Bien Ay Ay, 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 ay Voy a morir Porque soy Un tonto Hola, ¿qué estoy haciendo? No lo sé Mi nombre es Raúl Mi nombre es no Raúl ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hay gente? Tranquilidad, tranquilidad, creo que le gano al anillo Así es Tranquilidad, a veces para ganar Hay que jugar con cerebro Y mi cerebro ahorita a las 2 de la mañana ya no está Ya no está bien, pero no hicimos una buena partida Me vi muy, muy, muy derrotado al final, yo lo sé Pero ya, que magia no iba a ser yo, muchacho, ya Yo no voy a hacer magia a las 2 de la mañana Medio dormido, medio dijetón con el cerebro, medio apagado Pero pues oye, una gran partida la verdad Rompimos a todos como lo quería ver La verdad, la verdad 5 kills, 2500 de daño, muy bien Entonces, me voy a la cama, me voy a, me voy a dormir ya Ya, ya, ahorita ya estoy bien No, no, no despierten mañana, ya Descansen, un beso, buenos días, buenas tardes, buenas noches Ya, bye